Y ahora voy a saludar a todos los solidarios de México y la Unión Americana Y este es el que representa el grupo más olesaliente de la Unión Americana Alejandro Avilés, Mario Mendoza Fantasma, César Juárez, Echeletón y Dani Ricardo del Sabor Pedro García Balán Guerrero Y Bernardo Moreno Luis Hernández Echale Super Lucky Felicidad Sonia, Javier Ramírez El Maya Dice Charlie Con el acordeón El acordeón Y el que representa David Huerta Y este es el que representa El grupo más olesaliente de la Unión Americana Y para los que departaron Miren la segunda versión Con el que representa La Nueva York Miren la segunda versión 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 Miren la segunda versión